Bueno, Andrés, seguimos conversando y muchas gracias por tu tiempo. En esta segunda parte me gustaría iniciar con el hecho de que tengo una cierta preocupación porque he leído un artículo que dice que en mi ley no es consciente del daño que puede generar porque él sufrió violencia física y violencia moral o de algún otro tipo. Entonces que a él le tienen que decir a veces que está generando daño pero él como que no lo registra. ¿Ves algo de eso? No soy psicólogo, pero en general se coincide, y él lo ha admitido, en que sufrió bullying a lo largo de su vida. Y en parte él replica ese bullying, pero sobre todo la gente se identifica con ese bullying. No es que él hace lo que le hicieron, es que la gente lo vota porque siente que a ellos, a la gente le hicieron bullying también los políticos, la casta. Así que esa imagen de víctima le sirvió para ganar la elección. El mejor ejemplo es el debate con Sergio Massa, en el que según la unanimidad de los analistas, mi ley pierde, Massa le gana. Y la gente lo que hace es alinearse con el perdedor, con aquel que está caído en el piso y es pateado por el poderoso. En ese sentido, el bullying histórico a mi ley le sirvió a mi ley para ganar la elección. Cuando uno es presidente, la gente ya no le pide que sea víctima, le pide que sea el defensor del pueblo. Y entonces en este caso él tiene que ponerse a agredir a los demás. Por ahora eso es popular. A la gente le gusta el mi ley que insulta. Cuando digo la gente me refiero al porcentaje que lo apoya. Por supuesto que enfrente tanto a aquellos a los que no les gusta. Pero hoy sigue teniendo más de la mitad de la opinión pública a su favor y cada vez que le insulta a la casta o a un presidente extranjero, eso ratifique el apoyo que recibe entre aquellos que se sintieron víctimas de bullying por la casta o el extranjero. Esto sirve para que le explique a quienes no entienden por qué sufren una situación económica muy complicada y dicen, lo sigo apoyando en mi ley. Unos dicen, esperaría cuatro años, otros dos años, otros hasta fin de año. Cuando en realidad la situación económica es tan complicada que cuesta creer que haya todavía una tolerancia al ajuste que le hizo. Todas las encuestas muestran eso. Hay una mayoría de argentinos que cree que el presente es horrible, que está mal. Y una mayoría de argentinos que cree que el futuro es mejor. Y esa esperanza, el puente que une, el mal presente y el buen futuro, es mi ley. Todavía la mayoría de la población sigue pensando que él les promete un mundo que es mejor que este que conoce. ¿Cuánto tarda en agotarse esa expectativa, esa esperanza? No sabemos, pero evidentemente es más de lo que uno pensaba. Porque la situación económica está mejorando en la inflación y empeorando en todos los demás. El miedo a la inflación se está corriendo, se está transformando en miedo al desempleo. Es el nuevo temor de los argentinos. Si mi ley no consigue la satisfacción material a estas necesidades y a estos temores, en algún momento su imagen va a empezar a caer. Pero el que diga que sabe cuándo, está mintiendo. No, porque además esto es un proceso interno que ni siquiera la gente que hoy lo apoya sabe hasta cuándo lo va a apoyar. Así es. Pero lo que vos decís es muy interesante, porque entonces significa que hoy tiene un fuerte apoyo porque él está cumpliendo una promesa. Estoy bajando la inflación, pero en algún punto ese que dijo, me cumpliste la promesa, le va a exigir el otro. Empleo y consumo. Así es. Muestra la paradoja del éxito. En Argentina, digamos que hay tres partidos tradicionales. El del siglo XIX, que es el radicalismo. El del siglo XX, que es el peronismo. El del siglo XXI, que es el pro. Y paradójicamente el único partido exitoso es el radicalismo. Porque prometió democracia. Y hoy hay democracia. El peronismo prometió justicia social. Y hoy somos cada vez más desiguales. Y el pro prometió institucionalidad y buen gobierno. Y no lo ofreció, no fue eso lo que entregó. Sorprendentemente, dice uno entonces, el partido que ya no hace falta es el radicalismo. Porque ya entregó lo que prometía. El radicalismo tiene que encontrar un nuevo producto para vender. Que todavía no está claro cuál va a ser. El peronismo sigue haciendo falta, porque incumplió su promesa. La justicia social sigue siendo un objetivo. Y el pro también, porque no hay un buen gobierno. La cuestión es decir, la gente le cree a esos partidos que pueden ofrecer lo que antes no entregaron. En el caso de mi ley, le puede pasar como el radicalismo. Tener éxito en el objetivo fundamental. Bajar la inflación. Y después la gente va a pedir más. Y no se sabe todavía si está en condiciones de ofrecer más. Bueno, en el pacto de mayo, que ahora se transforma en el pacto del 9 de julio, pareciera, hay seis puntos que tienen que ver con las reformas estructurales, que es lo que permitiría que mi ley sea definitivamente exitoso. Que es bajar impuestos, bajar regulaciones, mejorar todo lo que es la logística, entusiasmar a las empresas para que vengan a invertir. Y ahí el proceso sería virtuoso. Sí, él tiene estos objetivos que requieren distintos instrumentos. Las reformas requieren leyes. Él no consigue hacer las grandes reformas porque todavía no negoció en el Congreso. Él dice que tiene tiempo, cuatro años por lo menos, así que si no es en mayo es en julio, si no es en julio será en agosto, y creará una nueva fecha patria. Las desregulaciones no siempre necesitan leyes. A veces alcanza con decreto. Es el famoso DNU, que todavía está en la justicia, rechazado por el Senado, pero no por la Cámara de Diputados. Y después hay otras micro regulaciones. Lo que el gobierno no puede definir son las inversiones, porque esas son privadas. Mi ley puede hacer reformas, puede hacer desregulación, puede hacer desfinanciación. Lo que no consigue derogarlo desfinancia. Si no consigue eliminar a las provincias, como quizá le gustaría, no les pasa plata. Y con eso ya consigue bajar el gasto y perjudicar a los gobernadores. Pero las inversiones, las decisiones de inversión las tomamos los privados. Y en eso fracasó Macri. Y probablemente fracase mi ley en el corto plazo, porque los inversores no se dejan convencer por el cariño que le tienen al presidente. Elon Musk no depositó toneladas de dinero en Argentina por el hecho que le guste el presidente. Está esperando. Hace negocio mientras tanto, vamos a ver qué pasa en el futuro. Pero eso de la lluvia de inversiones no le funciona a Macri y no le va a funcionar a mi ley. Los inversores miran a largo plazo y dicen, este presidente promete tal cosa, pero no sé si este presidente va a estar mañana. Con minoría en el Congreso, con crisis económica, con escándalos potenciales que pueden ir surgiendo. En América Latina los presidentes no duran mucho. Y los inversores saben eso. Por más simpatía personal que tengan, las inversiones las decían los privados. Y los privados miran a largo plazo. Claro, los procesos no son los que uno cree que son más rápidos. Porque además el privado va a ver que sale una ley, pero va a querer ver si no se judicializa y ratifica la justicia. Y después de eso necesita ver el clima social. Algo que le apunte al Fondo Monetario. Me llamó la atención que el Fondo Monetario le tenga que decir a mi ley que cuide la cuestión social y que negocie mejor con la política. Esa es una novedad. El Fondo Monetario lo corre por izquierda, mi ley. Pero los presidentes de derecha de América Latina lo correrían por izquierda. Uribe, presidente de derecha en Colombia, le recomendaba a Petro, presidente de izquierda, presidente, si usted quiere distribuir, mantenga el equilibrio fiscal. Porque eso le va a permitir tener los fondos necesarios para hacer política de izquierda. Los presidentes de derecha le recomiendan a los de izquierda esto. Y ahora le está pasando eso a mi ley. Se pasó de mambo. Está haciendo un ajuste que el Fondo Monetario cree que no es sostenible. La consecuencia es que el Fondo Monetario no le da fondos frescos. No le va a dar fondos frescos. La plata que el Fondo le va a dar es para reciclar los préstamos y no le alcanza eso a mi ley ni para dolarizar ni para hacer reformas que requieren dinero. Y los inversores son como el fondo. Los miran a mi ley y les cae bien. Miran al fondo y dicen, ojo, porque Argentina está en el respirador artificial. Argentina no la financia en los mercados. La financia en los estados. El Fondo Monetario son los estados del mundo. Y los inversores son muy cuidadosos. Aunque sean propensos al riesgo, no les gusta perder plata. Toman riesgo cuando piensan que van a ganar. Y hoy Argentina todavía no les ofrece esa seguridad. Andrés, mi ley tiene una suerte de poder tener más errores de lo que podría tener otro presidente porque no tiene una oposición. Cuando mira uno y dice, ¿quién es la oposición de mi ley? Y hasta ahora la única que quiere ocupar ese centro es Cristina, que es una política que quedó atrás, por eso está mi ley en el poder. Perón decía, nosotros podemos no ser tan buenos, pero los otros son peores. Y hoy mi ley se apoya en esto y es explícito. Él dice que nunca un anarcocapitalista podría haber ganado si no fuera por el desastre que hicieron los anteriores. Y tiene razón. La gente mira a mi ley. Hay muchos a los que mi ley les gusta. Hay un 30% de argentinos que lo votaron en primera vuelta. Ellos creen que mi ley es mejor que el resto. Hay un 26% que se agregó después. Ellos creen que mi ley es menos malo que el resto. Si aparece una oposición alternativa, entonces quizás transfieran sus lealtades. Cristina no lo es. Y probablemente Macri tampoco. La gente se quemó con leche. Cuando elige a mi ley, no elige a Macri ni elige a Cristina. Si Macri y Cristina hubieran pensado que podían ganar, hubieran sido ellos los candidatos. Entonces, la alternativa a mi ley posiblemente sea algo que no conocemos. No algo que conocemos, porque lo que conocemos no nos gustó. Para graficar lo que vos decís, cuando se le pregunta a la gente por qué lo apoya a mi ley, no dice porque estoy mejor o porque tengo buena expectativa, porque lo otro, un porcentaje importante, fue peor. Independientemente de cómo estuvo. Después otros dicen, porque tengo expectativa. Y bueno, ahí está lo que se sumaron, como vos decís, en la segunda vuelta. Ahora, fíjate vos la ironía de la segunda vuelta. Que es muy bueno para definir los liderazgos de los presidentes. Pero la gente vota en primera vuelta a ciertos gobernadores y ocupan las bancas y después vota un presidente. En un signo contrario nos dejó como está hoy mi ley. Así es. Esto demuestra que el libertarianismo no es la primera preferencia de los argentinos. Los argentinos siguen prefiriendo en general las identidades políticas que conocen. La votan para intendente, la votan para gobernadores. A nivel nacional no funcionaron. Entonces ahí cambian. Ahí viene la novedad. Los partidos dejaron libres a los electores a nivel nacional y los electores dijeron, basta de ustedes. Venga este, probemos. Pero es interesante preguntarle a alguna gente, ¿vos votarías de nuevo a mi ley? Y algunos te dicen, esa pregunta está mal formulada. La pregunta correcta es, ¿vos votarías de nuevo a mi ley si la alternativa es masa? Y entonces te dicen, sí, contra masa sí. Pero si fuera otro, vémoslo. Para mucha gente mi ley fue el menos malo. Para mucha, 30% fue el mejor. Pero para el otro, lo votaron por descarte. Y no está mal. Esa es la función del ballotage. Uno elige al que menos le moleste. En el conversatorio que tuviste en la Facultad de Derecho, yo estuve presente, me llamó la atención que decís que el tema que más te preocupa es la droga. Yo dije e invité al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de la Justicia Federal en Tucumán y le dije que la droga para mí era el embate más difícil que enfrentaba la democracia argentina. Porque con los militares, Alfonsín sabía quiénes eran y dónde estaban. ¿Bien? Con los caras pintadas, los problemas que tuvimos cuando nos hicieron, los ataques a la embajada y a él, sabíamos más o menos de dónde venía y a quién apuntaban. En esto, no sabemos quiénes son y hasta dónde quieren llegar. Así es, sí. Y tenemos menos plata que ellos. El servicio militar... Y somos menos profesionales, además, que ellos, como Estado. Justamente, el Estado argentino está desestructurado. Las organizaciones criminales transnacionales están muy... Se llama el crimen organizado, precisamente, contra Estados desorganizados. Menem desfinanció a los militares y de esa manera acabó con el servicio militar obligatorio y entonces acabó con los golpes, porque los militares profesionales no dan golpe de Estado, mandaban los conscriptos. Los desfinanció. Por eso, el Estado actual no puede desfinanciar al narco. El narco tiene su propia plata. Con esa plata compra los funcionarios estatales para que protejan sus negocios. Es la mayor amenaza, no solo a la democracia, sino al Estado. El crimen transnacional organizado, sobre todo el narcotráfico, porque tienen más plata que los Estados y porque no tienen que parar en la frontera. Lo vemos en las películas de Estados Unidos, cuando la policía corre criminales, que en la frontera del Estado, del condado, tiene que parar la policía y el criminal pasa. Bueno, los narcos no tienen problema en la frontera. Prosperan en la frontera. Los Estados paran. Si no hay colaboración internacional, los narcos que son transnacionales ganan. Tienen más plata y ningún freno. Los Estados tienen poca plata y mucho freno. Si no cambiamos la manera en que enfrentamos el problema del narco, perdemos. ¿Qué significaría perder en Rosario? ¿Qué consecuencias traería para el país? Seguir como estamos. Que en Rosario no puedan salir a caminar a la calle sin la seguridad de que no van a ser baleados. Porque el terrorismo se está transformando en... Perdón. El narco se está transformando en narcoterrorismo. El terrorismo es muy simple. No mata solamente al opositor, al que tiene un gang, una banda con la que competimos por el territorio, sino a cualquiera. Porque lo que se busca es influenciar al poder político. Yo te mato un playero y entonces vos respetame a los líderes que están en prisión porque desde ahí manejan el negocio. Y esto es muy peligroso. Y esto ocurre en parte por la gran zona de excluidos que se genera en nuestro continente. Son chicos que no tienen horizonte. Son chicos para los cuales ser repositor de supermercado no solo no es un buen futuro, sino que es inalcanzable. No hay suficientes lugares de repositor. Y soldadito del narco es mucho más redituable. Moran a los 20 años, pero a esa edad a uno no le preocupa mucho. El exitoso del barrio es el dealer. Sí. Y lo mismo pasa a nivel empresario. Si uno quiere hacer las cosas en blanco y pagar impuestos, gana mucho menos plata que el narcotraficante. Lo que hay que hacer es cambiar la ecuación. Que no se gane tanta plata con la droga. Idealmente es que se gane mucha plata con la ley. Pero para esto hay que desarrollarse. Mientras tanto hay que desvincular el negocio de la droga. Y esto, la prohibición ejerce el efecto contrario. La prohibición aumenta el valor de la droga. La droga no vale por el producto. El producto es barato. Vale por el riesgo. ¿Estás de acuerdo con liberar el consumo? Más allá de mi posición personal, yo vivo en un país en el cual la droga está despenalizada, que es Portugal. No hay diferencia entre droga dura y blanda. Cada uno tiene derecho de llevar consigo lo necesario para consumir hasta 10 días. Y eso es contravención. Si te agarran es multa, pueden insistir para rehabilitarte. Los adictos no van presos. Son ayudados por el Estado con asistentes sociales. Los narcos se persiguen. Pero la droga vale menos en Portugal. Porque hay menos riesgo para que consume. Y el que consume tiene un problema de salud. No un problema de inseguridad. El que consume en principio no es un delincuente. Es un delincuente cuando lo obligás a salir a robar para proveerse porque todo el sistema prohíbe. Portugal es el país que mejor manejó esto. Hay otros países que lo están manejando como Uruguay, Holanda. En Holanda se les complica. Dieron un paso atrás con el consumo de marihuana. Y ahora tienen a las mafias. Hay mucha más violencia en Holanda y en Suecia por la droga que en algunos países de América Latina. Y es por la prohibición. Qué ironía. Ahora, también me conmovió algo que dijiste. Ahora, si se tiene éxito en Rosario, no es que se va al narcotráfico, se traslada a otra provincia. Así es. Balloon effect. Dicen en inglés el efecto globo. Vos apretás un globo y no se pincha. Tras el aire para arriba o para abajo. En Ecuador hay mucho crimen porque en Colombia hay menos crimen. Cuando en Colombia tienen éxito en reducir el narco y la violencia, en Ecuador se dispara la violencia, matan candidatos presidenciales, tienen que votar con chalecos de Santibala y en este momento tienen la tasa de homicidios más alta de América Latina. Debería tener una de las más bajas o una de las más altas. Si el gobierno tiene éxito en la saturación policial en Rosario y Santa Fe, lo que van a obtener es la mudanza de esos narcos a Córdoba, Entre Ríos o a algún otro lugar donde les convenga para hacer negocios. En Brasil esto está súper estudiado. Cuando un estado baja la tasa de violencia por el narco, en otro estado sube. Este es un problema sistémico. No se arregla apretando en un lugar. Es un tema extremadamente complejo. Sí, no hay soluciones fáciles. Para ir terminando, me conmovió cuando dijiste que vos crees que puede llegar a haber una tercera guerra mundial. Hablaste de Taiwán y dijiste, pero bueno, no va a haber una destrucción como todos nos imaginamos. Yo lo que tengo que tratar es de anularlo al otro y lo anulo por el lado del comercio. Una tercera guerra mundial es muy improbable. No es imposible. La historia es una sucesión de errores de cálculo. Pero en principio no tenemos que esperar errores de cálculo porque esta guerra sería costosísima. Las dos potencias tienen bombas nucleares. A lo largo de la historia, los que se pelearon, uno rompió al otro. A veces se lastimó a sí mismo, pero nunca se eliminaron los dos. Las bombas nucleares disuaden. Por eso la guerra es económica. Están tratando de desvincularse. Occidente de China. Pero es muy difícil porque Estados Unidos está endeudado con China porque China tiene sus reservas en dólares de Estados Unidos. Así que la desvinculación tiene costos para ambos. Mientras tanto lo que hacen es competir comercialmente. Son rivales, no son enemigos. Para Europa Rusia es un enemigo. Es un rival militar. Para Estados Unidos China es un competidor. Si llega a ser un enemigo estamos en problemas. Pero todavía no llegamos a ese punto. ¿Se equivocó Europa al no entender que Putin no era comunista y podría haber negociado? Si uno le pregunta a los europeos de Bruselas te pueden dar una respuesta. Si le preguntás a los europeos de Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Portugal, Rumania, Bulgaria, dice no nos equivocamos. Rusia es imperialista. Y Putin es un zar. Si no nos invadía ahora, nos invadía después. Si gana en Ucrania, nosotros somos los próximos. Todos los vecinos de Rusia te dicen esto no es un accidente. Es un sistema. Rusia te va a invadir tarde o temprano. Así que evitémoslo. Combatamos. Para ellos no fue un error. Y nosotros lo que... Yo lo que observo es lo siguiente. Estamos muy concentrados en la pelea entre Estados Unidos y China. Y resulta que hay un jugador muy importante como es la India, que tiene más habitantes hoy que China y que además está teniendo un incremento de la clase media vía un proceso de mejora educativa y que en el futuro tal vez la India sea el mayor consumidor del mundo. ¿Es así? Muy probablemente. Como vos decías, acaba de superar a China en el tamaño de la población. China invirtió mucho en infraestructura. India invierte mucho en conocimiento. Es el país, el mayor productor de ingenieros en el mundo. Tiene un montón de especialistas en el sistema. No tiene el orden político todavía que logró China. Pero tiene un potencial increíble. Cuando uno ve cómo crecen las potencias emergentes, China se disparaba sola. Y después venía India, mucho más lenta, pero siempre creciendo a tasas muy superiores al viejo occidente. Así que sí, hay que tener la mirada en la India y después, pasando por unos cuantos países pobres pero poblados de Asia, como Vietnam. Vietnam es un país pobrísimo con 100 millones de habitantes que va dejando de ser pobres y consume un montón. Y después viene África. África va a tener tanta población como la India o como China, pero menos potencial de crecimiento. Si África tiene buenas oportunidades de crecimiento, va a ser el motor del crecimiento global. Si no tiene posibilidades, va a ser una bomba de tiempo con sus migraciones masivas. Así que tenemos que tener el ojo donde está la gente. La demografía es destino. Y aquí termino. ¿Cuál sería la mejor política exterior que tiene que practicar la Argentina teniendo en cuenta este escenario mundial? Todos los manuales te van a decir que un país periférico, vulnerable y dependiente no se tiene que hacer el bully, no tiene que patotear. En principio, lo mejor es no tener enemigos. Si Argentina pudiera ser tener un millón de amigos, esa es la política correcta. Que algunos llaman equidistancia. Igual distancia de todos. Yo creo que es al revés, es equiproximidad. Tan amigo de Estados Unidos como sea posible, tan amigo de China como sea posible, lo más cercano posible de Vietnam, de Japón, de la Unión Europea, de África. La política ideal para un país que depende del mundo es ser amigo del mundo. Claro. Andrés, muchas gracias. Fue un gusto realmente poder conversar con vos. Un placer. Muchísimas gracias. Te dije en privado que mi hija estudió ciencia política por el uso de su referente. Así que... Me estás pasando la factura. No. Sí, que está en el exterior, sí. Me encantaría que venga a vivir a Argentina. No, pero esto tiene un significado. Fíjate cuánto educás, cuánto transformás las dudas en profesiones para los jóvenes. Espero que no se arrepienten en el futuro. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés.